Televisa presenta Te reúna a ti de nuevo a mí Por amor El que ahora sea el mismo amor El que se encargue de llevarte junto a mí hasta el cielo Más negano y más azul Por puro amor Solo es tuyo Nada me hace falta Solo una mirada Y que la fuerza del destino Te une a ti de nuevo a mí Por amor Por amor Por amor Y que la fuerza del destino